Estamos comentando aquí en la pausa que de pronto llega el fin de semana y a uno se le antoja comerse un rico cevichito y Nicolás sabe muy bien de eso, ¿no? Tú también. Yo también. Pero uno llega al restaurante y te ofrecen un ceviche de mero, lenguado, ojo de uva, toyo, pero cuando uno arrima la cebollita del plato se da con la sorpresa de que no era mero, sino tiburón. ¿Sin los dientes? Sin los dientes. A ver. ¿Qué está pasando? Yanina Vaca, cuéntanos. Buenos días. Hola, Yanina. Así es, Perla, Nicolás. Muy buenos días. Nos han antojado con todos esos platos que han mencionado. Nos encontramos en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Y como suele suceder, muchos de nosotros preferimos comprar el toyo en el mercado por ser un pescado que no tiene espinas y es de carne blanda. Sin embargo, según una investigación reciente, tres de cada cuatro peruanos consumen tiburón sin saberlo y adquieren estas especies bajo la denominación del conocido toyo. Siendo las 6 y 54 de la mañana, ya decenas de personas llegan hasta este terminal para consumir y para comprar estos pescados súper frescos. Para conversar un poco más sobre este tema y sobre esta investigación que se ha realizado, estamos con Joan Alfaro, bióloga marina. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a TV Perú. Hay una problemática aquí, un desconocimiento por parte de la población que no sabe identificar qué es un tiburón y, bueno, qué es un toyo. Que tú me mencionabas que es un tipo de tiburón. Sí, así es. Un toyo es un tiburón, es un tipo de tiburón, tal vez el tiburón más costero, pero a la hora de ir a comprar no podemos diferenciar lo que es un tiburón y un toyo, ¿no? Porque el consumidor regular no tiene esa experiencia para poder diferenciarlos. Por ejemplo, ahorita estamos en una zona donde están vendiendo los toyos. ¿Cómo diferenciamos a un toyo? ¿Qué características tienen? Bueno, si vas al mercado y si ves un tronco similar a estos, como con la piel y todo, tal vez es un poquito más fácil porque, bueno, no tienen huesos como los pescados, sino tal vez cartílago. La piel es un poquito lijosa, los tamaños de los filetes son bastante considerables, grandes. Y bueno, esas son algunas de las características por las que se puede diferenciar. En algunas especies, por ejemplo, como la señora, la carne es blanca, que es algo que a muchos de los consumidores nos atrae, ¿no?, del toyo. ¿Hay algún tipo de problemática, algún tipo de depredación con este tipo de especies en ese sentido? Bueno, en el caso de las especies protegidas, por ejemplo, el tiburón martillo, algunas especies sí tienen protección. El tiburón martillo tiene una veda específica que va desde diciembre de cada año hasta marzo del siguiente, que es la época en la que se está reproduciendo el animal. Y ese es el tiempo en que todos los consumidores deberíamos estar más cautos y hacer las preguntas de que no estamos comprando toyo de leche o toyo martillo o cachito o otros nombres comunes con los que se les conoce. También son tiburones. También son tiburones. Y estas especies sí tienen una legislación más fuerte, digamos, no tienen una veda específica. Ahorita entonces no estamos en veda. ¿Qué es lo que sucede con esas personas, digamos, con los pescadores que atrapan este tipo de peces estando en este... Bueno, los señores que atrapan este tipo de peces tienen que darle cuentas al PRODUCE realmente, ¿no? El PRODUCE es la entidad del gobierno que se encarga de sancionar y de vigilar que estas vedas se cumplan. Algunas especies también tienen tamaño mínimo, o sea, un metro setenta, un metro cincuenta, etc., dependiendo de la especie. Pero no son muchas. La gran mayoría de tiburones o de toyos no tienen vedas, ¿no? O tamaños. Hablando del tema nutritivo, ¿consumir tiburón, consumir toyo, tiene alguna contraindicación? Realmente no, porque, bueno, en parte sí, porque son predadores topes. Entonces están acumulando todas las sustancias negativas, los metales pesados, mercurio, etc., que vienen de la cadena trófica. Es decir, de las persas pequeñas, ellos van acumulando, van a mostrar acumulaciones de toda la cadena trófica, ¿no? Eso por una parte. Y, bueno, hay que tener cuidado también con algunos temas de salubridad, de cómo se mantiene la carne en hielo o sin hielo, la cadena de frío, ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Me mencionabas, además, que hay una aplicación que nos podemos descargar para saber si este tipo de especies está en veda o no. Exacto. Hay una aplicación para celular, una app, que te la bajas del App Store, que se llama Bóveda. Y Bóveda significa, es una aplicación para que cualquier usuario que no tenga conocimiento, que no lea el peruano o que no lea las normas, pueda tener noticias de cuándo empieza una veda, cuándo termina una veda, cómo preguntar en el restaurante, qué preguntas hacer acerca de qué especies no comer, qué es la pesca del día, cuáles son las especies recomendadas y otras con las que tendríamos que tener más cuidado. Además, como mencionabas, el toyo también se utiliza para hacer el ceviche, platos bastante comunes que están en el norte. Sí, exactamente. El toyo, muchas veces la gente está comiendo toyo o está comiendo tiburón sin saberlo, porque se preparan ceviches. Y en algunas zonas del país también hay platos típicos, ¿no? Por ejemplo, el chinguirito es una especie de raya seca. Las rayas son primas de los toyos. Entonces, sí, hay una demanda, digamos, en el peruano de consumir estos productos. Y lo que está bien, pero siempre y cuando se respeten las vedas, se respeten las tallas mínimas y que no se consuman especies que están en peligro. Bien, Joana, muchísimas gracias. Entonces, Perla, Nicolás, ya saben cómo identificar. Ahora ya saben que el toyo es un tiburón y que se tiene, como dice la especialista, respetar estas épocas de veda. Esta es la información, entonces, que tenemos desde el terminal pesquero. Adelante con ustedes. Siempre la connotación del tiburón del temor, ¿no? Por la película. Por la película, ¿no? Y bueno, porque también obviamente se comercializa su piel, por ejemplo, ¿no? Se hacen carteras, pero tiene muchas propiedades y este es un tipo de tiburón que se puede comer, ¿no? Se puede comer. El tema es respetar... Así es, los tiempos. Los tiempos. Los tiempos de la especie, porque lo que no queremos es convertirnos en depredadores. Pues, valga la ironía, ¿no? Sí, los tiburones. Tenemos el aplicativo, nos dice nuestro... Ahí está. Y esto es sumamente importante, ¿ah? Porque también en el enlace se señalaba que lo que falta es información. Creo yo, más que todo, del consumidor, ¿no? Porque los comerciantes saben de qué se trata este asunto. Bueno, esta aplicación se llama Voveda, ¿no? En alusión, obviamente, a los periodos de prohibición de consumo de algunas especies, ¿no? Y, bueno, aunque muy pequeñito, ahí podemos ver cuáles son las vedas, el tamaño, ¿no? Los tamaños también es importante para poder respetar la reproducción, ¿no? De las especies. Claro, y lo importante también preguntar cuál es la pesca del día, ¿no? Lo que nos decía la especialista en el enlace con Janina Vaca. Entonces, ¿no?